¿Qué? 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 ¿Qué sabe esa cosa? No, puede saber, vi. ¡Toma, le comenta ahí! La ova, vea, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está, la ova? que la vama cabello sabibaba cabello torna de joa vete de pehliar o loa final ayer ha habita de chaunse aro kumindayu ninelie chaunse aro mindayu matam aro no no que cabello sabibara kumindayu landuen yama ninelie viva ¡Suscríbete al canal! 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 No te da nada, no te da nada. El peleo y aquí. Todos los los pelearonán. Los pelearonán. A los pelearonán. El peleo meses completamente plantea. El peleo aquí nos hicieron. Quedistó el peleo. El peleo. Lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 se ha llegado al caso ¡Cambu! ¡Ready! ¡Place! ¡Los, dos, tres! ¡Cambu! ¡Cambu! ¡Ready! ¡Place! ¡Los, tres, cuatro! ¡Los, tres, cuatro! ¡No, tres! ¡No! 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 ¡Ah! No! ¡No! O, Tres! ¡No! Y, ¡No! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Place! ¿Qué es lo que se ha hecho? Cualquier un 1. 3. 4. 3. 1. 3. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 4-3 4-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 6-3 6-3 7-3 7-3 7-3 7-3 No, no, no. ¡Gracias! 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 7, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 Este es el caos más no es peligroso 7, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 8, 9, 10 8, 10 8, 10 8, 10 7, 10 8, 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 19 17 19 19 20 20 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.